Mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Arréglate, él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Arréglate, y abrígate, y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Arréglate, sonríete, que no sos nache que has llorado, y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Arréglate, perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate, y abrígate, y abrígate, y abrígate, y abrígate. ¡A la verdad! Gracias por ver el video.